Desde las seis de la mañana, los profesores de los colegios del Estado se concentraron en la Plaza de Armas de Iquitos para iniciar el paro nacional de 24 horas, convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP. Diferentes colegios públicos, maestros y administrativos efectuaron esta medida debido al desinterés e insensibilidad humana del gobierno central en atender los derechos laborales y demandas, asimismo, por el despido arbitrario de miles de maestros y maestras en el presente año, sin tener en consideración el problema social ocasionado en el magisterio. Y uno de los puntos principales de esta medida de fuerza es rechazar rotundamente la evaluación de desempeño docente en el nivel inicial. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno es despedir al magisterio mediante esa evaluación, como ha sucedido en México, como ha sucedido en Colombia. Eso estamos rechazando todos los maestros, porque los abusos que vienen durante todos estos gobiernos neoliberales es eso precisamente, reducir el presupuesto para el sector público para pagar la deuda externa. Otro de los puntos es el aumento de los maestros. Somos últimos lugares a nivel de Latinoamérica y de nuestros salarios. Es por eso que nosotros, con nuestro sindicato, estamos solicitando el 60% de la UIT, ¿no? Que sería un promedio de 2.300 para que compense lo que es la canasta básica familiar. Y también, no solamente el SUTE lucha por la reivindicación económica y profesional del maestro, sino también está luchando para que el 8% del PBI vaya al sector educación. ¿Para qué? Para la infraestructura, mobiliario, para materiales educativos, acceso a la TIP para mejorar la calidad educativa. La plataforma de lucha comprende los siguientes puntos. Defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Aumento de sueldos y pensiones. Dotar al magisterio un piso salarial del 60% de la UIT. Nuevo régimen pensionario. Nombramiento de maestros contratados en las 80.000 plazas orgánicas. Y pago de la 037. Los maestros y el sector administrativo son, digamos, los menos pagados, ¿no? Efectivamente, somos los menos pagados por el Estado. El Estado no quiere invertir en educación, no va a defender la escuela pública así como lo hacemos nosotros, porque sí queremos el cambio, porque depende de la educación para el futuro de la patria, para el futuro del Perú y el desarrollo también. Eso buscamos también nosotros como sindicato. Esta movilización tuvo como destino el gobierno regional, donde el reclamo de muchos maestros y maestras necesitan ser escuchados por la autoridad de Loreto. Bueno, estamos reclamando pagos del útil sepelio, permisos sociales y al no al despido masivo de los maestros. Estamos luchando en bien por los pagos sociales que el presidente ha prometido no lo cumple. ¿Desde cuándo? Desde que ha iniciado el presidente a entrar como gobernante. ¡Gracias!